No cabe duda que las mascotas son un miembro más de las familias y con motivo del Día del Perro se llegó a cabo en nuestra ciudad una pasarela perruna. Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro con la finalidad de conmemorar al mejor amigo del hombre y en el marco de esta celebración, el fin de semana en nuestra ciudad, se llevó a cabo una pasarela canina, en donde tanto dueños como mascotas echaron a andar su imaginación y demostraron su creatividad. Pues decidimos uno porque ellas se merecen estar saliendo a concursos, de hecho ya han participado y es el día principal del Día del Perrito y la verdad nos da mucho orgullo que vengan ellas a participar, a distraerse. Ahora se disfruta con los demás perritos y como los quiero con mis hijas, ahora sí las ando donde quiera. Fíjense que les gustan mucho los vestidos, les encanta andar con los disfraces y ella viene disfrazada de pavorreal. La hermanita ahorita viene nada más de visita porque nada más inscribí a ella, porque como son dos no puedo con ellos dos. Aunque para algunos no era su primera pasarela, para otros fue la primera experiencia que tuvieron al participar en una celebración así y los vimos disfrazarse desde pavorreales, superhéroes, raperos y hasta famosos de las redes sociales. Fueron los disfraces que las y las perritas modelaron en esta divertida actividad que además puso en evidencia su capacidad de sociabilización. Sí, es la primera vez que participa, de hecho lo vimos en internet, se nos hizo muy creativo y nos dio mucha risa, igual pues como es morenita, se nos hizo que sí le quedaba el look de Snoop Dogg. Y ella va a cumplir cuatro años, igual es rescatada de la calle. Pues nada, la verdad que es una experiencia muy bonita, bueno yo con ella pues soy muy cercana, disfruto estar mucho con ella, entonces pues en estos momentos se hacen muy divertidos, uno se divierte cuando buscando el disfraz y pues también para que ellos se vengan a divertir y no todo son otras cosas también. Si bien esta actividad puede ser muy divertida, la finalidad también es crear un trabajo de conciencia para convertirnos en dueños responsables, pues aproximadamente el 70% de los perros que hay en el mundo no tienen un hogar para vivir, así que la próxima vez que pienses en tener una mascota, considera la opción de adoptar y siempre hacerte cargo de él o de ella. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Gracias por ver el video.